¿Recordáis que os dije que era el día perfecto para las vacaciones? ¿Sí? Bueno, puede que me haya equivocado un pelín. ¡Uplida! ¡Alu! 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 ¡Oh, vaya! ¡Creo que ya ha pasado lo peor! ¡Todo sí hay que volar! ¡Oh, no! ¡Marco a la deriva! ¡Las vacaciones perfectas! ¡Sí! ¡Tan relajadas! ¡Oh! ¡Deberíamos estar atentos a la hora, Tic-Tac! Vale, pero antes una pequeña siesta. ¡Esto no va bien! ¡Nos vamos a hundir! ¡Agarraos fuerte todos! ¿Dónde estamos? ¡De vuelta a la playa! ¡Creo!